Vengo a ver, que va a seguir, siempre te vas a morir, acá estás luchada. Naciste como una necesidad de fiesta para la gente humilde. Te trajo Dios para ser sentimiento y grito de niños sin juguetes, pobladores de un mundo sin fantasías, de comida escasa, de convivencia dura, de una esperanza de eterna espera. Ese Dios eligió tus colores y te dio el negro del sufrimiento de tu clase y el rojo de la pasión y garra para levantarte en cada caída. Por eso, Colón, mientras exista una casa con sabor a cosas cotidianas donde tu bandera sangre y luto se mueva al compás del viento de la vida, tu nombre, no morirá jamás. Pabón se le quiere ir al defensor de boca de corriente, se engancha por un lado, quiere salir por el otro, Pabón le muerde los talones y se la gana, va buscando Pabón, penal, penal para Colón, penal para Colón dice Delfino, penal para Colón dice Delfino, señoras y señores, penal para Colón, penal para Colón en el brigadier López, el pibe Pabón. Hinchas que no quieren mirar, hinchas que se toman la cabeza, la abuela le prendió una vela a San Estedito. El balón lo tiene el sabalero a través del flaco Alario. Toma carrera el flaco, ahí está, arremate. ¡No! 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 De Colón Alario, el flaco Alario. Fue tranquilo con mucha categoría Como si fuera un sabio de mil batallas Para arrematar y buscar el grito sabalero Alario levanta los brazos Mira al cielo, le guiña un ojo a Dios En este segundo tiempo Me quedo sin aliento con este gol de Alario Vamos Colón, grandioso Colón Arriba de pie, a caminar Es tiempo de volver Ya no es una orden Es un placer que desgrana el corazón Como si alguien lo hubiese soñado Lo escribió y lo llevó adelante Es tiempo de volver Colón No te rindas por favor, no ceras Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Es tiempo de volver Colón Arriba, a disfrutar A recuperar la sonrisa A ensayar el canto A bajar la guardia A extender las manos a balero Arriba, a caminar Es tiempo de volver Cerra los ojos No rompas la magia de este instante De este momento Es tu película Colón La de una vuelta La de un triunfo colosal Inolvidable De pie De pie A caminar A primera Colón Garnier le queda y saca para Pavón de contra El pibe Pavón tratando de jugar La tiene que hacer él La tiene que hacer en la personal Ganando velocidad Se viene Pavón y puede ser el segundo Y puede ser el segundo Porque se viene Pavón Pavón que juegue Si la termina Pavón Pavón que juega para Ramírez Y lo va a definir Ramírez Ramírez buscó el arco ¡Gol! 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 ¡El mago Ramírez! David, David Ramírez para cerrar la tarde Qué lindo gol, Pavón por el sector derecho Siempre Pavón en la historia de Colón de este campeonato Siempre este pibe insolente cordobés Con los colores sangre y luto Para pegar el grito la tocó, jugó por el medio La elegancia, la elegancia para definir del Mago Ramírez Mostaza Verlo se juega en el último partido Para definir el partido y llevarlo a primera Un jugador de primera para llevar a Colón al círculo máximo Colón los vuelve locos de amor Jugados con alma y vida Un partido para reconciliarse con la alegría Te aman Colón Sin reflexionar Inconscientemente Irresponsablemente Por impulso, por instinto Irracionalmente Te aman Colón De una manera inexplicable De una forma inconcesable Te aman Colón Con la incoherencia de sus actos Con la fatalidad del destino Con un corazón que no razona Te aman Colón Y gritan por esta vuelta Primera Colón 2 Boca de corrientes Antes nada Se lotan la mitad de la cancha Lloviendo y cantando Qué maravilla esta tarde de fútbol Con Colón Volviendo a primera con el Mago Ramírez Que le pega Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo Golazo de Colón Golazo del Mago Ramírez En el arco de Fonabi Para colgarlo en un cuadro Para pintarlo una y mil veces Para volver loco a los saboneros En el alambrado Para que el hincha de Colón Invada la cancha El tercero de Colón Llegó el Mago Ramírez El tercero de Colón Para definir el partido Lo está ganando Colón 3 a 0 Por favor Qué golazo El Mago Ramírez Invade la cancha El partido se suspende Lo está ganando Colón 3 a 0 Qué más decir Qué más decir De lo que está provocando Colón este domingo Con este golazo De Ramírez Esa que hace rodar Más que la pelota La voluntad El espíritu De todo aquello Que está más allá De todo lo material El aplauso Los abrazos El llanto Entre el hijo y el abuelo Ahí están todos cantando Colón Colón volvió a primera Arriba Colón De pie Es tiempo De disfrutar Tu vuelta Sabalero Sabalero Raza Negro Sangre y luto Sentimiento y pasión Es lo que corre En la sangre De los sabaleros Diferentes formas De nombrar A una misma pasión Sabalero Sabalero Colón Bueno Muy buenas noches Para todos Estamos aquí De nuevo En sangre y luto radio Que ahora Como decíamos Es un programa De primera Nuevamente Después de seis meses Un paso fugaz Por esta maldita categoría Que ojalá nunca más La volvamos a pisar Estamos festejando Este ascenso De este pasado Domingo En el estadio Del barrio Centenario Con una victoria 3 a 0 Y bueno Todos los que esperábamos Aquí me acompaña Willy Pes Bueno Willy ¿Cómo te va? Feliz Feliz Estoy contento Chocho Recién me estoy recuperando De tanta De llorar De pegar De pegar en las paredes Digo Sí Pensé que A Gina también le pegaron Me parece Creo que le pegué Yo no fui Gina Yo no fui A Leo tampoco le tiré Los anteojos Que por ahí le volaron No sé cómo Si por cábala O qué Dos veces le volaron Los anteojos Cayeron en el palco Pero recién estoy cayendo Eufórico Feliz Este Esperemos que este paso No vuelva a suceder Nunca más Fue un paso Cortito Por esta categoría Y bueno El Zabalero volvió A donde siempre Tuvo que estar En la primera división Porque no solamente Por la gente Sino por lo que es Colón Es un equipo Verdaderamente De primera Y además llevando Según lo que dicen Algunos más de 40.000 personas Envidia para muchísimos equipos Sí La verdad que lo que fue El domingo Fue una fiesta absoluta Y escuchando los relatos De Fabián recién En el recuerdo De los goles Uno se sigue emocionando Uno durante estos días Miraba videos Miraba compilados de imágenes Fotos de la hinchada Testimonios de los protagonistas Y sigue La verdad que emocionándose Como un niño Viendo esas imágenes De bueno De tanto sufrimiento Después como nos tiene Acostumbrado Colón Después de tanto renegar Para llegar A llegar a este objetivo Que finalmente Como decíamos En una cuestión De minutos Pasamos de estar En la B A estar primeros Del grupo Y nuevamente En primera división Como todos queríamos Sí, sí, sí Realmente fue un partido Un sufrimiento Un gol que bueno Goles que se cantaron De una manera Alocada Por así decirlo Bueno, yo recuerdo Ese gol del Pipalario Contra Olimpo Que también Fue uno de los goles Que más grité en mi vida Y bueno También debo confesar Que el penal Por cábala no lo vi Me agaché Porque bueno Había visto el penal De Brown Que atajó al Bill Y este dije No, lo voy a escuchar Me mejor dicho Me tapo los ojos No miro Y cuando sentí El bullicio El furor De la gente de Colón Pensé que se me salía El alma del cuerpo Que se yo Estaba en otra galaxia Yo la verdad Que siempre dije Eso de no mirar los penales Me parece una pavada Que va a cambiar Y yo tampoco Lo pude mirar al penal Me tiré para abajo Y dije No quería ver errarlo Tenía miedo Que lo erremos Y creo que la imagen Iba a ser muy dura Y bueno Finalmente escuché El grito de la gente Saltamos todos De la tribuna La verdad Que los festejos Uno también empieza A mirar las imágenes Cada uno Las actitudes Que tiene en cada gol Y lo que sucede En esos minutos No se puede explicar Y bueno Después lo del Mago Ramírez Con una frialdad Con una calidad En los dos goles Y hablábamos En el segundo gol En el segundo gol De él Y en el tercero Del equipo Con la frialdad Que él desde la nada Saca ese remate Y termina definiendo Un partido Que hasta Hacía 20 minutos Estaba muy cerrado Menos 10 minutos anteriores Que había marcado El gol al Ario Era un partido cerrado Complicado Para Colón Y que bueno Finalmente Pudo terminar Con una alegría Lamentablemente La gente se invadió La cancha Antes de tiempo Hubiéramos preferido Que se hubiera finalizado Completamente el partido Pero bueno Ayer la AFA Dio por terminado Del encuentro Así que Colón es nuevamente De primera Seis meses Un récord Junto con Argentino Junior Que nadie tiene Volvió en seis meses Se fue en el 2014 Y volvió en el 2014 Como bien decías Al lugar Donde no se tendría Que haber ido nunca Y me parece Y me parece que hay que destacar También En esto hoy hablábamos Del Mago Ramírez También de De un papel De creo que En los dos primeros goles De lo que fue El chico este Pavón Con 18 años Joven Viene de Vino por seis meses Vino desde Córdoba No es de acá Y el chico Se jugó un partidazo Me parece Desde la actitud Bajando Ayudando A recuperar cada pelota Y los dos goles Fueron dos apiladas De él Dos corajeadas Que arrancó Un campo propio A correr Una con un saque De Brown El otro Que dio un pase De Garnier Y llegó En una al penal Y en otro A darle la habilitación A Ramírez Que terminó Marcando el segundo gol Totalmente de acuerdo Juli Para mí Pavón fue la figura Del partido Si bien Bueno El Mago Fundamental Pero Pavón fue decisivo En los dos primeros goles Y también para Rescatar del Mago Un gol con cada pierna Sí El tipo le pegó Como si estuviera en el patio De su casa Ahí con un frontón Pateó Golazos Y bueno Lo que fue La algarabía Porque bueno Si bien el partido Estuvo suspendido 11, 12 minutos Hasta los 33 minutos De reloj Corridos Sí Colón estaba Como decías antes En la B Porque Acá no hay que olvidarse Porque muchos dicen Y Boca Unidos No se jugaba nada No, no, no No confundir Boca Unidos ganaba Y por lo menos forzaba A un cuadro De desempate Desempate Por eso también Hay que darle mérito Al equipo correntino Que vino a jugar De manera leal El partido Y bueno Colón Cuando las papas queman Hizo aparecer Esa mística Que tiene esa garra Y bueno Para destacar también Lo de Lucas Alario Impresionante La frialdad Que tiene para patear Un penal Me hizo acordar Un penal Del Pampa Gambier Año 96 Contra Belgrano Castril y el árbitro Yo casi me muero Y el tipo fue Pateó con una tranquilidad Que me asombró Pero Alario Tiene 22 años Exactamente Un partido Con Belgrano En aquella época Que definía también La categoría de Colón La permanencia En primera división Por ese entonces Sí, sí, sí Decisivo Un 9 también Que estuvo en el ascenso En este caso Del 95 Y bueno En este caso Lucas Alario Que después se encargó También en redes sociales De decir El fútbol siempre te da revancha Y bueno Él Obviamente para él Y para tantos compañeros Que sufrieron en el descenso Hace tan solo Menos de 6 meses Claro Pudieron Pudieron tener esa revancha De que el equipo Pueda volver a primera división Y al lugar donde Ese plantel En particular No se había merecido estar Porque había hecho Una campaña muy importante Y bueno Lamentablemente Tuvo que ir a un desempate Por un torneo anterior Que había sido muy flojo No, y además Hay que tener en cuenta Esos famosos Y tristemente célebres 6 puntos Que se nos descontaron Yo por ahí hacía cálculos Ya con la mente fría Si nos hubieran sacado 5 puntos Nos salvábamos Y el campañón Que hizo El equipo De la mano de Diego Sela En primera Y fundamentalmente Para destacar Cosa que no No pasaba Comúnmente en Colón La cantidad de pibes De las inferiores Que pusieron el pecho A la situación Y que han sido Fundamentales Creo que sin eso También el tema De los pibes De las inferiores Tenemos que rescatar El papel De los dos defensores Que jugaron Los dos pibes Tanto Conti Como el chico Cuevas Que jugó Tan solo 3 partidos Y Conti Que ya venía teniendo Participación Con anterioridad Pero que Mostaza Le dio la confianza Y lo puso de titular Siempre Me parece que es para destacar Porque la personalidad Con la que jugaron No se achicaron En ningún momento Me parece Que es muy importante Y uno de los jugadores También muy importante Para destacar De estos 6 meses Fue cuando Lucas Salario Tuvo que salir De la formación titular Por una lesión Y entró en su lugar Raúl Becerra Una incorporación Que vino a mitad de año Y que lo hizo De muy buena manera Y sorprendió Más de uno Lamentablemente No se le dio Por marcar un gol Pero que fue muy importante Para el funcionamiento De estos últimos partidos Para el Colón Que finalmente Logró este ascenso Él nos está escuchando En este momento Raúl Como te va Te saludamos Desde Sangre y Luto Radio ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Saludos Bueno Estábamos hablando Lamentablemente No pudiste convertir En este torneo Pero Si destacábamos Tu labor Cuando te tocó entrar Siempre hiciste Un papel positivo Desde el juego Incluso Se te vio tirándote Mucho atrás ¿Cómo sentís vos Que se dio este torneo Para vos justamente Este ascenso a primera? Sí Me tocó Actuar poco Como decí vos Lamentablemente Y bueno Hablando bien De Pipa Pipa me hubo muy bien Entonces Uno quedó relegado Y la verdad Que no tuve Mucha oportunidad De tener Presencia en campo Pero bueno Me tocó Jugar poco Con Diego Entrarle Que a minutos Salvo el partido Que se armó El equipo Medio de imprevisto Porque había un partido En tres semanas Pero bueno Estaría Que Pipa lo estaba haciendo bien Que estaba haciendo un buen trabajo Y bueno Me tocaba Portar desde En el banco Cuando me tocaba Y bueno Yo tuve la decisión en Pipa Jugué un par de partidos Ganamos cuatro puntos De este Que la verdad Que Se hicieron en el último Unión Como para cambiar Un poco la cabeza Y La verdad Que cambié un poco La imagen Pero bueno Yo en lo personal Siempre Siempre quise Bueno Un poco más Y A partir de De jugar Y hacer el gol Que es lo que Lo que te da confianza Pero bueno No lo pude lograr Y analizando un poco todo Me doy Me doy un poco Con esa cuota Que me quedó pendiente No doy gol Y por ahí Tener un poco más De continuidad Si Y un poco de mala suerte Porque tuviste Un tiro en el palo Con Chicago Recuerdo Jugando Yo no sé Si era en Buenos Aires Contraferro Un cabezazo en el palo Con un cabezazo en el palo Contra Argentinos Y luego contra Argentinos Un tiro en el travesaño Que hubiera sido El descuentro transitorio Y un partido Que se podría abrir En ese encuentro Si Si Sin duda Y lamentablemente Para los que no teníamos La posibilidad De jugar El hecho de no tener La reserva O tener una dirección En la que jugamos De ganar De Inmunidad En ritmo Y eso La verdad Que nos perjudicó Porque uno no puede competir Desde ese lugar Entonces Era esperar Tener una oportunidad Aprovecharla En los cinco minutos Tentar de convertir O de aportar Y esperar Que para los próximos partidos Se dejen en cuenta Entonces Uno Uno sabía Que era un poco La oportunidad Y lamentablemente Bueno Como decí vos Tuve un par de posibilidades Con argentinos Con Martín Ya más tirando Más de sitios Porque el partido Se dio así Con Ferro Tuve situación Y bueno No se fueron dando Pero bueno Me doy conforme Que siempre que entré Intenté Dar el máximo Por lograr El gol Y por tratar De sacar Hacer lo que el equipo Necesitaba Pero bueno Te voy hablando Con el ascenso Y me Me reprocha El hecho De no haber podido Jugar más Y no haber tenido Actividad de competir Algún que otro gol Que hubiese cambiado Mi imagen Hola Raúl Te saluda Guillermo Pes ¿Cómo viviste Las fiestas A Valera? ¿Alguna vez viviste Un partido Con tanta gente Con tanto fervor Con tanto Aliento? Hola Guillermo ¿Cómo te vas? Mirá En mi carrera El momento De entrar a la cancha Bueno Me lo he contado Como suficiente Pero el momento De entrar a la cancha Y ver Este aliento Que venía De la tribuna La verdad Que fue impresionante No fue único Este Sentí que tanta gente Que apoya Que te alienta Para que vos Bueno Nada Estás a ganar Y que las cosas Te vayan bien Te ponen la piel de gallina ¿No? Eso es el sentido El día Que entramos a la cancha Y bueno Igual lo sentimos Durante todo el torneo ¿No? El apoyo Y todo Así que Pero el último día Fue increíble La verdad Que fue para todos No nos teníamos Por hablar de esto Y es más Todavía Nos seguimos Mandando imágenes Con los compañeros De este partido De la cantidad de gente De los videos De la gente cantando Aventando La lluvia ¿No? Fue todo la verdad Que muy Muy épico ¿No? Muy lindo Y desde lo grupal Raúl ¿Cómo fue Para ustedes ¿Qué significó Este ascenso? Porque bueno Para la gente de Colón Uno como hincha También se pone muy feliz Por haber vuelto A esta categoría Pero desde lo grupal ¿Cómo lo tomaron? Sí, la verdad Sí, la verdad que bien Es que Bueno Para muchos De los que estaban En el infantil Habían tenido Lamentablemente La gracia De perder la categoría Pero bueno Veamos Varios jugadores Creo que con mucha humildad Con ganas De salir adelante Y es el lugar Que veníamos Y bueno Nada Armamos un lindo grupo Se hizo Un grupo De mucha gente joven De mucha humildad Con ganas De salir adelante Se lo metió mucho En el terneo Porque Pues Nada Todo el mundo quería estar Todo el mundo peleaba Por su lugar Apoyaba cuando no le tocaba estar Entonces Todas esas cosas A lo largo De lo que hace Que se va a formar El grupo Entonces Lógico Que uno quiere jugar Pero bueno Siempre están Los que Los once que arrancan Los seis que van al banco Los siete Y después Los que le toca pasar Después Se notaba que el grupo Era bueno Y bueno Se formó Se formó muy bien Así que bueno Por ese lado Contento Por eso también El festejo No sé si lo vieron Todos juntos Contentos De que cada uno Hace lograr el objetivo Y que Que uno haya Hace la posibilidad De lograr un objetivo Grande para un club Tan grande también Raúl Pensaste que ibas a tener Esta posibilidad De jugar Como titular Con la llegada De Mostaza Merlo Y que significa Mostaza En tu carrera Mira te digo que Para todos Siempre Uno sabe Como ciudadano En realidad Conocieron un punto nuevo Que las posibilidades Para todos Están Para todos En tu carrera En tu carrera En tu carrera Arrancar Sobre con un punto Que De que ahí Nos conocía A mí En tanto Particular Me había Enfrentado Y que era Que llegué De saber Que me tenía Que llegué A ver En su momento Que me estaba En dúvida En una ciudadana Y en una ciudadana Y en un argentino Pero bueno Yo lo conocía Con el hecho De haberlo enfrentado Y Pero no tenía Creo que Trato más que Conocerlo De enfrentarlo Pero Si Cuando llegué A un técnico La verdad Que la esperanza De poder Lugar Y saber Que te puede ver Con condiciones Para estar Y A ver Que uno Lo hace Lo hace De vuelta Con ganas De querer estar Entonces Lo que faltaba Y creo que Por eso También Diego Hablando de Diego De Acera Como la decisión Que el 3 días Lo mejor Para el equipo Era que Que hubiera Un aire nuevo Que Bueno Que se recuperara Las ganas De estar Y que bueno Que despertáramos Las últimas 4 fechas De este lugar No tener Una cara nueva Al frente Bueno Raúl Te agradecemos El contacto Felicitaciones Y como hinchas Obviamente Estamos muy contentos Y bueno Ahora disfrutar Supongo Con la familia Ustedes un poco Más allá De todos los festejos De este pasado Fin de semana Y supongo Nos estaremos Reencontrando Nuevamente Tal vez El año que viene Ya con Colón En primera división No Por favor Este gol Me enganchaste Pasando acá Con mi señora Por ejemplo También La Pero bueno Nada No hace salir Contento Por haber logrado El objetivo Con mis compañeros Y que Se esperan Ojalá El lindo momento En primera división Y bueno Ojalá Que vamos a seguir todo Y que sea En 2015 Mucho más lindo Que esto Salud Un abrazo Estábamos en conversación Con Raúl Becerra Jugador del Club Atlético Colón Espacio publicitario Santa Fe Radio Tiene todo para iglesias Templos Escuelas Soportes Para LED LCD Y TV Audio Conectores Telefonía Y toda la electrónica Para tu casa Teléfono 452 1851 Santa Fe Radio En la esquina De Primero de Mayo Y La Rioja Departamentos En cuotas Menores a 10.000 Botai Punto com.ar Esta es la triste historia Del sommelier Que no usó Bolsas Azurín Con Sierra Fácil Hoy degustaremos Un Malbec Cosecha 92 Buen cuerpo y color Profundo en su ataque Esencias mentoladas Acompañan su aroma A merluza Sí Merluza Cáscara de banana Yerba mate lavada Y un pañal Para adultos Si el problema es el olor Cerra la bolsa Azurín con Sierra Fácil La bolsa se cierra Y el olor se va Brindamos por las mejores promos Brindamos por el 5x1 de Vino Toro Canjea 5 laterales con código de barra De cualquier Vino Toro Tetrabric Y llévate un Vino Toro de regalo Sí, de regalo Disfruta el 5x1 de Vino Toro Un vino tan auténtico como vos Promoción valia en toda la República Argentina Desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014 Solo para envases de Vino Toro Tetrabric Bases y condiciones en www.vinotoro.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Santa Fe Radio Tiene todo para iglesias, templos, escuelas Soportes para LED, LCD y TV Audio, conectores, telefonía Y toda la electrónica para tu casa Teléfono 452-1851 Santa Fe Radio En la esquina de 1º de Mayo y La Rioja Final del Espacio Publicitario Alfajores La Cumbia La Virgen de Guadalupe El Puente Colgante La Costanera Monzón El Quincho de Chiquito y El Cementerio de los Elefantes Colón Un verdadero símbolo santafesino Y bueno, seguimos con el segundo bloque De Sangre y Luto Radio Festejando este ascenso nuevamente A Primera División Recordanos dónde nos pueden escuchar, Willy Sí, estamos saliendo al aire Como todos los miércoles De 20 a 21 Por la X También nos podés sintonizar A través de 96.7 La Red 96.3 Radio M 87.5 Cadena Tropical Y 98.3 Mega Un saludo para todos ellos Sí, y bueno Podrán escuchar también ahora Con quien tenemos en línea Uno de los héroes De este último fin de semana El mago David Ramírez Que bueno, marcó los últimos dos goles Que sentenciaron la historia del partido del domingo David, ¿cómo te va? Te saludamos desde Sangre y Luto Hola, buenas tardes ¿Todo bien? Bueno, festejando un poco este ascenso Y hablábamos con Raúl Lo importante un poco también A él no le tocó tener tanta participación Durante el torneo Pero en tu caso particular Tampoco has tenido muchos minutos en cancha Pero cuando lo hiciste La verdad que justo en este último partido Fuiste determinante ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Fue como un desafío personal también Para demostrar que podías haberlo estado? Sí, sí, sí La verdad que venía muy mal Me tocó estar en un plantel Donde los dos técnicos que estuvieron No jugaban con un esquema En el que a mí me favorecía Y tenía que ir acomodándome Esperando alguna oportunidad De que alguno me quiera utilizar Yo desde hacía rato Que ya estaba como para jugar Y bueno, no tenía posibilidades Y con Merlo mucho menos Porque el que había llegado Ni siquiera había jugado un minuto Entonces La verdad que este partido que pasó No esperaba ni pensaba Que me iba a llegar a poner Y gracias a Dios Lo hizo Y me pude desahogar Un poquito después de todo lo que había pasado Sí, justamente desahogar Se te notó Obviamente que por el contexto Por lo que significaba Para el equipo y para el club Esta victoria Pero se te notó muy eufórico También en los festejos Y bueno, un poco también remarcar La frialdad con la que tuviste Para marcar esos dos goles Sobre todo el segundo Y el tercero del partido Pero el segundo en tuyo De la nada sacaste ese remate ¿Cómo se dio que vos dijiste Acá en estos dos remates Tengo que Te decidiste disparar al arco Y tal vez no tomar otra decisión Sí Sí, sí Yo Bueno, siempre Siempre me gustó el arco Siempre me gustó probar de media distancia Lo que Lo que Lo que siempre hice Y Y Y lo que le digo A A A A los muchachos Que hay que hacer de afuera del área Cuando hay espacio Hay que Hay que tratar de De patear Muchas van a ir afuera Muchas van a atajar al arquero Pero alguna Alguna Va Va a entrar Y bueno Entraron las dos Las dos En un momento justo Las dos que pateaste entonces Sí Hola Mago Te saluda Guillermo Pes ¿Qué sentiste primero Cuando entraste Cuando Mostaza te dijo Entra a la cancha Y cuando viste que entraba El segundo gol de Colón El primero que marcaste vos? No, cuando Mostaza me llamó Me quedé sorprendido Pero fui lo más rápido Que pude Por temor a que se arrepienta O a que me diga Vas a entrar en un rato Vas Vas a entrar acá y acá Como suelen hacer por ahí Te dicen Calentá Que después vas a entrar acá y acá Entonces yo fui Me saqué rápido La pechera Como para entrar en el momento No sé No sé Cosa que tenía en la cabeza Que pensaba Que no No me iba a poner O que por ahí después Hacía otro cambio Porque Diego Solía hacer eso Llamaba a uno Te dejaba ahí Después Llamaba a otro Y tenías que volver Y tenía tantas ganas Para jugar Para hacer un buen juego Y bueno Cuando pateo esa pelota Ahí entra Casi me muero La verdad Casi me muero Porque se me cruzaron Muchas cosas por la cabeza Era el gol de la tranquilidad Y después Digo Uno De lo que más De lo que más grité Porque por todo lo que Por todo lo que había pasado Por todo lo que Me venía pasando a mí De la lesión De volver a jugar De no ser tenido en cuenta En este último torneo Y por todo lo que había pasado En la semana también Claro Y cómo Tomás Cómo lo tomó El grupo A este logro Más allá De lo que significa Justamente el ascenso Pero bien hablabas Había una presión También importante Porque Colón Ante tanta cantidad De ascensos Que tenga que volver A primera Porque es un club Grande para la categoría Obviamente ¿Cómo lo tomaron Ustedes Desde el grupo? ¿Cómo lo tomamos El ascenso? Sí, sí ¿Cómo lo disfrutaron Ustedes Desde adentro? Digamos Como un desagogo Todo de la misma manera Yo te digo Acá Nos tuvimos que bancar Un montón de cosas Tanto el periodismo Que la verdad Que recibimos Muchísimas críticas De parte De todos Nos enterábamos También cosas Que salían Desde adentro Del club Que también Molestaban Entonces Muchas cosas Nos bancábamos Hacíamos oídos Nos tratábamos De mantener La calma Y de cumplir Con los objetivos Que nos habíamos propuesto Obviamente Las presiones Estaban Y También Hay muchos chicos En el plantel Y también Lo sentían Estaba todo Estaba todo Muy difícil Para nosotros Encima Había caído La hinchada En la semana También Hacer un par De aclaraciones Y Estaba Y estaba Jodido El tema Después del partido Con Douglas Estaba Estaba bastante Jodido Así que Lo que fue El ascenso El festejo En el vestuario Era Sinceramente Queríamos Después de Primero queríamos Fetejar con toda la gente Dentro de la cancha Que no se pudo Y después En el vestuario La verdad No queríamos Que entre nadie Mago Vos tuviste También la posibilidad De ascender Con Olimpo Que creo Que el técnico Era un entrenador Que está dirigiendo Otro equipo Acá en la ciudad De Santa Fe ¿Cuál es la diferencia Que encontrás Entre aquel ascenso Con Olimpo Y este ascenso Multitudinario Con Colón Con Olimpo O sea Yo no llegué A ascender Era el torneo Que salías campeón De un torneo Y salías campeón Del otro O si salía campeón De otro equipo Jugaba en una final En un descenso Era de esa manera Que me metí Como salir campeón De la apertura Y me tuve que ir Porque Bueno El técnico me dijo Que no me iba a tener Más en cuenta De hecho Arranqué siendo titular Y me lesioné Y después No me pusieron más Entonces Llegó fin de año Y me fui No sentí No sentí para nada Que fuera mío Ese campeonato Lo festejé Con mis compañeros Porque teníamos Buena relación Con todos Y Nada más Pero nunca Casi nunca Lo nombro Ese campeonato Y este Estaba más o menos Pasando lo mismo Pasando lo mismo Porque yo Lo único que aporté Fue un gol Que no sirvió para nada Y Y después Bueno De este partido Que pasó La verdad que A partir de ahí Estuve en el ascenso De Colón Sí La verdad que Marcaste Los dos goles Realmente Del ascenso Si bien Lucas ya había Marcado el primero Era como La tranquilidad Que venías diciendo vos De poder garantizarse De poder garantizarse Ese lugar En primera división Bueno Te digo Que acá Los mensajes Llegan muchísimo A las redes sociales Mensajes de texto Agradeciéndote Mandándote saludos Pidiéndote que te quedes Uno dice Se tiene que quedar Que lindo sería un ataque Entre Ramírez Espagón y Alario Bueno No sé cuál es tu situación Tampoco creo que sea tiempo De hablarlo ahora Pero Pero te agradecemos El contacto Te agradecemos Como hinchas Lo que hiciste Este domingo Los goles Y seguramente Vas a quedar siempre En la cabeza De los hinchas Así que Bueno Muchísimas gracias Yo también Yo también tengo Muchísimas ganas de quedarme Tengo un año más de contrato Y Y la idea mía Era Ascender Y Y quedarme Primera Pero bueno Hay que ver Algunas cuestiones Que no tienen nada Que ver Con que yo me quiera ir Ni con Que hay otros clubes Ni nada Si no Por todo lo que pasó En el semestre este Y que Tengo que ver Y resolver En mi situación Bueno Mago Te agradecemos Te mandamos un fuerte abrazo Y ojalá que sea así Que te podamos contar Los hinchas de Colón Para el torneo que viene Bueno Muchísimas gracias Un abrazo El Mago David Ramírez Hablaba con sangre Y Luto Radio Espacio Publicitario www.edu.ar Barra Estudiar ¿Lo sabías? Brindamos por las mejores promos Brindamos por el 5x1 de Vino Toro Canjea 5 laterales con código de barra De cualquier Vino Toro Tetrabric Y llévate un Vino Toro de regalo Sí De regalo Disfruta el 5x1 de Vino Toro Un vino tan auténtico Como vos Promoción valida en toda la República Argentina Desde el 15 de Agosto Hasta el 31 de Diciembre de 2014 Solo para envases de Vino Toro Tetrabric Bases y condiciones en www.vinotoro.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Distribuidor oficial de productos Arcor en Santa Fe Atendemos en nuestro local de Presidente Roca 3050 Teléfono 0800 777 3275 Jorge Farhat Más de 30 años de trayectoria endulzando la región Santa Fe Radio tiene todo para iglesias, templos, escuelas Soportes para LED, LCD y TV Audio, conectores, telefonía y toda la electrónica para tu casa Teléfono 452 1851 Santa Fe Radio en la esquina de 1 de Mayo y La Rioja Final del espacio publicitario Arde la ciudad cada vez que juega el sabalero Y nosotros somos parte de esa inextinguible pasión Y ardió la ciudad el domingo A pesar de la lluvia A pesar de la lluvia ardió igual el cementerio y la ciudad Porque como dice el Facebook Santa Fe está feliz cuando gana Colón Y uno de los artífices también en esta última etapa Que le tocó acompañar a Mostaza Y que fue también protagonista de que fuera el ascenso del 95 En aquella época Javier López que fue acompañante de campo De Mostaza en este periodo Y que está hablando con nosotros Javier, ¿cómo te va? Desde Sangre y Luto Radio te saludamos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno Justamente hoy hablábamos de con quién íbamos a hablar Y en este para festejar Bueno, porque tenemos un corto tiempo Para poder esplayarnos en el programa Me dijimos, Javier estuvo en el plantel del 95 Y hoy le tocó ser parte de este plantel Desde la parte técnica ¿Cómo podés comparar ambos resultados satisfactorios Ambos ascensos tan importantes? Porque recordemos que Colón ascendió tan solo tres veces Y bueno, dos de ellos fuiste partícipe Bueno, justamente uno me tocó de jugador Realmente que fue algo maravilloso Porque llevaba un montón de años en la divisional Y no podíamos ascender Y este de otro lado Realmente yo lo dije y se lo decía Después del partido a los muchachos A toda la gente A llegar a uno de jugador Uno como que la vive de otra manera Está compenetrado en el partido En la pelota, en las situaciones Como que no lo sufre tanto De afuera realmente fue muy difícil Uno todavía a la cabeza A uno le va como jugador Pero bueno, hasta que entiende que está afuera Eso es muy duro Y más como se dio todo lo que pasó En 90 minutos en el partido de Colón Realmente pasamos por todos los estados de ánimo De todas situaciones Yo realmente igual Llegué a la cancha algo de dos y media Tres menos cuarto Y vi la verdad Todo el movimiento que había La gente como estaba Y más allá que lógicamente quería Lograr el ascenso Por todo lo que significa para nosotros Para el club, para la gente Yo me di cuenta Igual no me quedaba en duda Pero ratifiqué todo lo que pensaba Lo grande que es Colón Nosotros, ¿no es cierto? Al ver el estado que estaba La cancha con la gente El entusiasmo Y realmente después Coronarlo con el ascenso Fue algo espectacular Y Javier, vos más que nadie Un hombre de la casa Sabes justamente Recién decías Todo lo que se vivió en el partido Las tensiones Y lo que es Colón Que es sufrir Estar siempre hasta lo último Para poder llegar A conseguir el objetivo Que se consiguió Mirá, la noche antes En la cena con Mostaza Habíamos terminado De cenar justamente Bueno, estábamos hablando Y bueno Generalmente uno en esas charlas En 20 días Lo que más hicimos Lógicamente Hablar de fútbol De los jugadores Del equipo Y por ahí bueno Uno le agarraba nostalgia Al partido con San Juan Que no lo pudimos cerrar El mismo de Douglas Que por ahí no tuvimos Una buena actuación Que nos faltó Y bueno Decíamos Podríamos haber estado Clasificado Y ya ascendido antes Y bueno Pero bueno En ese momento Nosotros decíamos Pero imaginarse Si al otro día Como se dio Ascender de esa manera Con una final Iba a ser con otro sabor Y bueno Realmente No nos equivocamos Sí Realmente fue algo Espectacular Porque Como quiera que sea Fue una final Y ganarla de esa manera Y con todos los condimentos Que tuvo Realmente Creo que la gente De Colón Lo sintió de esa manera Y bueno Un poco A lo que nosotros Sabemos vivir Es sufrir Tuvimos un año Realmente Que pasamos también Por todas Estuvimos primero Con todo el problema De la institución Terminamos el año mal Comenzar el año Con comisión nueva Y el equipo Estar primero En primera división Tantas fechas 13 o 14 Y no poder disfrutarla Terminar descendiendo De una manera Realmente injusta Con puntos suspendidos Con todo lo que nos pasó Y este año Cuando el segundo semestre Se dijo del ascenso Que era para 10 equipos Todos pensaban Que era algo muy fácil Y bueno Se transformó en un momento En una pesadilla Pero hoy por eso Creo que el deleite Es otro Más allá de que ya pasaron Dos o tres días Y uno en la función Que estaba hoy en el club También ya estamos pensando En el futuro Pero creo que tenemos Que disfrutarlo Porque vos dijiste Son tres ascensos Nomás Y no es nada fácil Y más Lógicamente Para Colón Que es lo que hablábamos recién Todo se sufre De otra manera Hola Javier Te saluda Guillermo Pes ¿Qué similitudes Encontrás Entre aquel equipazo Dirigido por Nelson Pedro Chabay En el 95 Que te tuvo Como protagonista Jugador Y este equipo Que te tuvo Como ayudante De Mostaza Merlo? Mirá La similitud Que también aquel equipo A pesar de que tenía Jugadores de mucha experiencia También tenía Algunos muchachos jóvenes Me acuerdo en ese momento Bueno yo cuando estaba ahí Ya tenía 27, 28 años El Pampa también Su edad El Loco González Cusenca Pero bueno Después tenía El Coco Amélico Vistique Ibarra Solves En ese momento Después había Dos más jóvenes Jóvenes en el plantel O sea teníamos algo De juventud Y este plantel También lo tuvo Por eso tal vez En algún momento Me acuerdo En aquella campaña También faltando 4 o 5 fechas Para terminar El torneo reducido Tuvimos un momento Muy malo Hasta incluso Se hablaba de la ida De Nelson Chabay Tuvimos un momento complicado Y la sacamos adelante Bueno después Volvimos a nuestro nivel ¿No es cierto? En todo lo que fue El reducido Y bueno acá Pasó un poco lo mismo Tal vez en un momento Ya pensábamos Que estábamos Estaba todo bien Y bueno después Se complicó Se sintió un poco El peso Lógicamente En algunos chicos Pero después Por lo contrario También sacaron Eso adelante Realmente para nosotros El esfuerzo que hicieron Todos los jugadores Recién lo escuchaba A ustedes ahí Hablar con el Mago Ramírez Con toda la gente Experiencia y demás Que fue decisiva Pero para nosotros También del club Ver a Pablito Cueva A Conti A Villarruel A Marco Fernández A Curuche A Lario A los chicos A Bailo A Merin A todos los que están Dentro del plantel Realmente para nosotros Algo espectacular Y sabemos Que tenemos Un muy buen potencial Para el futuro Así que Creo que todo este ascenso Más allá del sufrimiento Que creo que hace Que se consolide La idea de Colón Cuando a uno Algo le cuesta mucho Creo que Que se hace mucho más fuerte Nos va a servir mucho Para el futuro También porque creo Que el club Lo necesita Y sobre todo El grupo de jugadores Jóvenes que tenemos Que creemos Que es de muy buen nivel Y Javier Justamente Yo quería preguntarte Vos que venís Desde abajo Y valorás Todo esto de los chicos Te imaginabas Hace un par de meses Estar formando parte Porque si bien Siempre tuviste contacto Con Diego Ahora te tocó Estar desde el banco Ayudando a Mostaza Si te imaginabas Estar en esta situación Tan directo En la decisión De la formación Del plantel de primera Para definir el ascenso Y como Como te complementaste Como cayó La caída de Mostaza Justamente en el equipo Mirá Realmente Bueno Con Diego Si me tocó Estar prácticamente Todos los días con él Pero bueno Desde otro lugar Apoyándolo Sobre todo Todo el fútbol amateur Y bueno Acá nos tocó El momento complicado La ida de Diego Pero realmente No tengo más Que palabra de agradecimiento Para todo el cuerpo técnico De Mostaza Realmente una persona Re contra humilde Nos dio un lugar Privilegiado A todo el fútbol amateur Uno un poco Representando A la cabeza Estaba uno Digamos Pero representando A todo el fútbol amateur Que fue espectacular Creo que nosotros También brindamos todo Pero realmente La humildad Que él tuvo Hacia nosotros Y realmente Fue admirable Un poco nosotros También del fútbol amateur Me acuerdo La llegada Prácticamente Un día Y al otro Se subió Al colectivo Para ir a San Juan Comimos en la pensión Los chicos de la pensión Servieron la comida A los jugadores Creo que bueno De ese lado También creo que Colón Creció un montón Por la humildad Que nosotros demostramos Y sobre todo Él que Realmente Uno Que lo vio de jugador Sabe la figura Que es No solamente fue como jugador Sino como técnico Otra vez hablando con él Jugó 35 38 Super clásico Todo tipo de copa Y demás Y el que lo vio jugar Y después hablar En la época Que él venía a jugar Acá Colón Que siempre me decía Veníamos acá En el 74 75 Y si nos llevábamos Un empate No íbamos contentos Recuperar un poco Hablar un poco Siempre tirando las cosas Hablando para En un futuro Poder lograr algo Como logró Colón En esa época Nos iba a armar Un bastión Acá en Santa Fe Pero bueno Creo que Todo el mérito de él Nosotros Lógicamente Como nos correspondía Brindándole apoyo Pero toda la virtud De él Realmente Sobre todo En la humildad Y en la tranquilidad Para afrontar estos momentos Y volviendo al partido Javier Pensaste que se iba a complicar Tanto Porque hasta los 33 minutos Colón estaba quedando En el Nacional B Y de pronto Pasa a ser primero Del grupo Pensabas que se iba a dar De tal manera Y bueno También Algunos que decían Que Boca Unidos de Corrientes No se jugaba nada Erróneamente Pero pensabas que iba a ser Tan difícil Este partido Y mirá Acá hay que pensar una cosa Llegó a la última fecha Con ningún equipo Clasificado en la zona Llegó primero Jujuy Y terminó el día Terminando jugando Un triangular Y nosotros Que veníamos ahí En el cuarto Quinto puesto Terminamos primero En la zona Así que Esto muestra Lo parejo que fue Creo que fue una zona Realmente Un campeonato Apasionante Vi después Las imágenes De Argentino Junior Con Douglas Hay Que uno dice Va a empatar Pero realmente La pasó Re contra mal Erraron un montón De goles Bueno Ahora Cómo se le complicó A los jujeños La remontada De Aldocibi Que Aldocibi Uno a priori Veía que tiene Un plantel espectacular Por ahí Lo de Chicago Que uno no tenía Tan en cuenta Y hizo un campeonato Barbo Entonces Creo que acá Nadie nos regaló nada Lo sufrimos De todos lados Pero como te dije El sabor de lo que pasó El domingo Yo creo que Inigualable Para todos los santafesinos Y para los de Colón Y hablar Bueno Javier Una última Cortita Tenés el futuro ¿Cómo sigue En tu caso particular? ¿Seguís como un mostaza? ¿Seguirá mostaza? ¿Hay alguna definición Sobre eso? Mirá Justamente hoy Fuimos a la A la casa de gobierno Ahí un poco Que nos recibió El gobernador Muy amablemente Y un poco Que estuve hablando Con la gente De la directiva Creo que hoy Hay una reunión En base a lo que pase hoy Se seguirá Creo los pasos Necesarios Yo creo que Mostaza va a seguir En el club Por lo menos Lo que él Nos contaba a nosotros Y demás Las ganas que tiene Y demás Son O sea Sobre todo Elogiando mucho Al club nuestro El predio que tenemos El lugar La gente Cuando vio La gente Del partido Realmente Que él ya sabía Porque ya como te dije Vino muchas veces acá Conocía Pero vivirlo así En carne propia Realmente Está muy entusiasmado Así que Justamente Es lo que tiene que resolver La directiva Y uno Bueno Está trabajando En el club En el lugar Que me toque Seguir haciendo Lo mejor Que se pueda Así que De ese lado Ningún problema Bueno Esperamos que así sea Que sigas apoyando Y sumando Tu granito de arena Para que Colón Siga creciendo Te mandamos un saludo Desde acá Desde Sangre y Luto Radio Felicitaciones Y bueno Por más éxitos Para los próximos tiempos Bueno Muchas gracias a usted Y bueno Vamos a tratar De que este año Sea un año Mucho más tranquilo Para Colón Seguro Seguro Un abrazo Hasta luego Javier López Ayudante de campo De Mostaza Merlo En el primer plantel Profesional de Colón Este es el resumen Semanal Del Club Atlético Colón En Sangre y Luto Radio La unión de grupo Que siempre se tiró Para adelante El apoyo de la gente Que nos acompañó En todo momento Y haber cumplido El objetivo Que nos habíamos trazado ¿Qué fue lo negativo Que tuvo Colón En el torneo? Creo que Altibajos Que no nos podemos permitir El torneo que viene La A Quizá El mal juego En partidos Y quizá No saber Revertir situaciones adversas Voy a esperar Voy a tomar las vacaciones Voy a esperar a ver Qué es de mi vida Y Por lo pronto Me quedan seis meses De contrato acá Pero voy a ver Qué hago La B Es un torneo difícil No es fácil Nosotros lo sufrimos Pero Creo que Todos los equipos Sufrieron Fíjate que Hasta la última fecha Siete equipos Peleaban por el ascenso De hecho Terminan primero Ustedes en la zona Sí Por eso te digo Creo que todos lo sufrimos La verdad que en ese momento Se sufrió bastante Hoy por suerte Estamos festejando Volver a la primera Y ojalá no pase nunca más Lo que pasó Tanto a nivel económico Con el club Y a nivel futbolístico Creo que la continuidad Que vine a buscar La encontré Y bueno Lo otro se fue dando solo Si uno hace bien las cosas El cariño Viene solo Creo que fue un cambio de aire Para nosotros No pude hacer tanto En cuatro partidos Es muy difícil Creo que el cambio Fue más del equipo Que del técnico Pero Estamos agradecidos Tanto a Diego Como a Julio Como a todos Los que forman parte Del cuerpo técnico Y agradecemos también A Mostaza Que agarró Este momento difícil Y nos ayudó bastante A centrar un poco La cabeza En lo que venía Sí 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 Pero Por suerte Y gracias a nosotros Ellos nos generaron mucho Porque hizo un partido Muy buena parte Defensiva Defensiva Y después Bueno Sabiendo que siempre Este equipo Alguna tiene Hoy la tuvo Y la pudo meter Y encima Tres goles Así que Aportó mucho El mago Ramírez Fue una figura Fue una figura Tron puso la placa Abajo del pie Y hizo por ahí Vino Bueno No sé Es que Antes del partido Hablé con mi mujer Y ella me dijo Que siempre en los momentos Importantes De nuestra vida Ayuda tuvo De por medio En el casamiento La primera que compra Un auto Y hoy también O sea Esa es la escuela Que siempre me apoyó Con mi viejo No, no, no Yo creo que yo Todas las familias Que siempre está Con uno en los momentos Difíciles Eso es lo que uno Rescata Y bueno Y reza por la familia De todos los compañeros De este club Y creo que tiene que haber Respondido Yo y los compañeros Estamos eternamente agradecidos Se bajó Estar en un momento Difícil del club Con el descenso Y habiendo que Que la vida Se tornó bar Que se puede venir Sin embargo Se quedó Se la bancó Y fue partísimo Importante De este ascenso Porque con él Hicimos 24 puntos Que sumaron muchísimo Para lo que hoy Estamos petejando Uno a veces No entiende las decisiones O mejor dicho No compartir En el momento De la decisión Que tomó Pero bueno Tiene que respetar uno No se puede meter Tampoco en eso Pero la verdad Que tanto él Como el cuerpo técnico Que estaba con él Fue una parte Importantísima De este ascenso Un saludo grande Por lo que pasé Por todo lo que la peleé Para ganarme Unos minutos en cancha Después de estar mendigando Digamos Y bueno Me tocó Cerrar Este torneo Con dos goles Que fueron claves Para el ascenso Y la verdad Que nada Un desagogo terrible Necesitaba un partido así Necesitaba Más que nada Más que nada En el segundo gol Porque era Era una tranquilidad Era una tranquilidad Para el partido Para el equipo Porque Nunca vas ganando Un a cero Y con el empate No te servía Y uno pensaba Que si te metían un gol Se complicaban las cosas Y ahí sí Ahí sí Iba a ser muy difícil Dar la vuelta Y gracias a Dios Se entró La segunda Y después Era cuestión de tranquilidad Que se podía Cerrar el partido Con cualquier otro gol Bueno Willy Escuchábamos ahí La palabra De algunos De los protagonistas Un poco En el barullo Que era En el festejo En los festejos Del vestuario Que se vio Por todos lados Fatura Brown Se escuchaba En última instancia Al Mago Ramírez A Lucas Salario Se lo escuchó también Al principio Pavón Estaban ahí Condensados En el festejo En el festejo Exactamente Recordemos El sorteo Para la próxima semana Sí Simple Titulá El año Sabalero Nada más Un año Que estuvo lleno De emoción La verdad Que un año Infartante Una montaña rusa Mejor dicho Fue impresionante Lo que vivimos La verdad Lo que vivimos Emocionalmente Fue un año Deportivamente Al extremo El último sorteo Del año Porque el miércoles Que viene Tenemos el último Programa Del año Aquí en Radio La X Se termina el año Y nos creería Que nos volveremos A encontrar el año Próximo Así que el próximo Miércoles 19 Si no me equivoco Va a ser el último Programa Y arrancamos de primera El año que viene Exactamente Nos vamos de primera Nos vamos y arrancamos de primera Con el torneo largo Que bueno Que veremos Que depara Pero la alegría Ya está Bueno Recordemos Nos pueden seguir En Twitter Arroba Sangre y Luto Radio Sin la Y En la fanpage De Facebook Ponen Sangre y Luto Radio Ponen me gusta Y ya nos están siguiendo Pueden también Recordemos En la página De Colón www.clubcolon.com.ar Se puede ya Conocer La memoria De este año 2014 Un poco de lo que hablábamos Como titular Este año Bueno Los dirigentes En este caso José Dato Secretario de Actas Hizo una memoria Y se dice Y lo tituló Una década Adentro de un año Bueno Es un buen título Pero bueno Juguemos con la gente Sorteamos el miércoles Que viene Dos premios De Vestite Sabalero Y de Sports and Alive Así que bueno Será hasta el próximo miércoles Esperemos con la presencia De Luchi Que no nos pudo acompañar Está bien Porque yo el domingo La vi que estaba Como zombie Pobre Pero bueno Si está bien Me alegro Así que la esperamos El próximo miércoles Bueno Si le mandamos Un fuerte abrazo A todos los sabaleros A seguir festejando Esta vuelta a Primera División Esto fue Sangre y Luto El programa oficial Del Club Atlético Colón de Santa Fe Nos volvemos a encontrar El próximo miércoles De 20 a 21 En La X El próximo miércoles El próximo miércoles El próximo miércoles El próximo miércoles